Si el mundo está en paz, si el mundo estoy feliz, si el mundo está en paz, si el mundo Mira el sol, que vive la vida Con tu familia, la gente que rica, con mis amigos, me samba y me va a dar Con tu familia, la gente que rica, con mis amigos, me samba y me va a dar Si el mundo está en paz, si el mundo estoy feliz, si el mundo está en paz, si el mundo Mira el sol, que vive la vida Mira el sol, que vive la vida Mira el sol, que vive la vida Si el mundo está en paz, si el mundo estoy feliz, si el mundo está en paz, si el mundo está en paz, si el mundo está en paz, que bien me siento Dios Gracias 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 por ver el video.